Hola, ¿qué tal? Soy Nelson Ojeda de soloparamecanicos.com, tu canal en tecnología de automotriz. Hoy vengo a presentarles un nuevo video acerca de los tipos de computadoras automotrices, o como técnicamente mejor se conoce, que son los diferentes módulos de las computadoras automotrices. Vamos a ver lo que es la TCM, que es la SM, que es el módulo de ARPAC, y les vamos a explicar todo y cada uno de los diferentes módulos que componen las computadoras automotrices actuales. Ok, entonces vamos a ver hoy lo que son los tipos de computadoras automotrices. Generalmente estos son los conocidos como los diferentes módulos que componen las computadoras automotrices, y cada una se encarga de algún componente específico del vehículo. Vamos a pasar entonces con los tipos. Tenemos todos estos tipos conocidos, por ejemplo, tenemos la ECM, la unidad de control del módulo, la PCM, luego tenemos la BCM, que es el Body Control Módulo, la TCM, que viene refiriéndose a la transmisión ABS, el sistema anti-lock de frenos, el módulo AIRBAC, este módulo que se llama INMOBOX y el HBAC. Todos estos módulos de computadoras automotrices, cada uno tiene una función en específico. Vamos a ver uno a uno. Por ejemplo, la unidad de control de motor SM, bueno, es la que computadora interna del vehículo o la principal, y es la que se encarga de controlar y llevar el registro de todos los sensores que están incluidos en tu vehículo. Inclusive, cómo determinar e informar si algún componente específico de tu vehículo está presentando problemas. ¿Qué quiere decir con esto? Que si hay un problema en un sensor, en específico el módulo, la ECM, se encarga de guardar esta información para luego presentarla, ya sea un DTS, un datos en vivo o en datos guardados. Toda esta información la guarda la computadora ECM, que lógicamente las otras unidades de control o módulos le informan a ella si es una falla de la transmisión, es la transmisión la que le da ese valor para que la unidad de control se encargue de dar esta información. Luego tenemos la unidad de control del tren motriz, que es la PCM. Esta igualmente, como les mencioné, es el tren motriz, se encarga de recibir toda la información de los diferentes sensores de tu vehículo, preparar esta información, comparar los datos. A su vez, ella tiene mucho con la comunicación, con la computadora principal, ya que le da toda esta información para que ella la guarde y a su vez, dé toda la información necesaria, ya sea como datos en vivo, cuando colocas el escáner, quieres leer la información, pues por allí la vas a obtener. Luego tenemos la unidad de control del sistema de la carrocería BCM. ¿Qué hace la BCM? Bueno, ella se encarga de todo lo que llamamos el cuerpo o body del vehículo. Ella hace una verificación de las llaves al momento de encender el vehículo, que está todo correcto. También tiene que ver mucho con el control de climatización, te da información de eso, te da información del aire acondicionado, los espejos eléctricos, si están abiertos, si están cerrados, que la puerta está abierta, que la puerta está cerrada, todo lo que es la parte interna o body del vehículo, pues el módulo del ABCM es el que se encarga de chequear, verificar, comprobar y medir que todos esos valores, sus diferentes sensores, estén correctos para luego enviarle la información a la computadora principal. Luego tenemos la otra tipo de unidad de control, el módulo del ABS, es un módulo muy conocido, es el Anti-Lock Brake System, este se encarga de controlar todo lo que es el sistema de frenado, controla los movimientos bruscos de tu vehículo al momento de tomar una curva o esquivar un objeto extraño en la vía, todo esto lo hace el sistema ABS, ella es un programa, un sistema silencioso, que básicamente según la normativa se encarga de que el sistema de freno sea lo mejor fluido posible, obviamente tiene una infinidad de sensores que le envía a la computadora central, y es ella donde determina o informa los cambios a seguir, de acuerdo a la frenada, si cierra más el freno, ese tipo de cosas, al tomar la curva, un movimiento brusco, todo eso para el control de la estabilización del vehículo, el sistema de frenos tiene mucho que ver, entonces es muy importante este módulo. Luego tenemos el módulo Airbag, es la unidad de control del sistema de seguridad, él se activa la bolsa de protección del Airbag en caso de accidente, es una aplicación lo más sencilla posible, pero podemos darnos cuenta que hay una gran infinidad de sensores, la bolsa de protección debe estar muy bien colocada, y la forma de activar este dispositivo, se deben hacer muchas pruebas para que este módulo esté perfectamente bien, correcto, es un módulo muy, muy difícil de configurar, de mantener, y obviamente luego de que el módulo se activa, el Airbag se activa, pues obviamente es muy difícil de reconfigurar lo que es el módulo completo, cuando me refiero al módulo es al sistema, el sistema de la bolsa de protección, porque prácticamente se sale del volante del tablero lo que es el sistema de Airbag, pero si hay gente que hace esto, y le hace muy bien, luego le estará dando la información de quién está haciendo esta, cuando se te activa la bolsa de protección del Airbag, aparte obviamente de todos los sistemas autorizados. Tenemos el sistema InmoBox, ¿cuál es este sistema? Es el Inmovilizador, comúnmente conocida como unidad de antirrobo, este sistema Inmovilizador tiene mucho que ver con lo que es la programación de la llave, el transponder, todo eso, ella tiene mucho que ver esta unidad de control, es el Inmovilizador, incluso hay equipos exclusivos, solo para manejar el sistema de codificación de llave, y de inmovilización, así que es un módulo, inclusive se puede llamar que es otra área dentro del área automotriz, que es lo que es programación de llaves y lo que es la inmovilización de este tipo de módulos, así que es muy bueno que podamos aprender y conocer mucho más allá de este módulo. Luego tenemos el HVAC, es la unidad de control del sistema del aire acondicionado, ella se encarga de que todo el sistema de aire acondicionado esté perfecto, esté ocurriendo como debería, obviamente este tipo de módulos lo tienen vehículos mucho más avanzados, ya que mientras más avanzado sea el vehículo, más desea de alta gama, puedes conseguir una infinidad de sensores, solo y exclusivamente para el sistema de aire acondicionado, control de climatización, incluso control de climatización por asientos, como es la última, las últimas novedades que se han encontrado, y han salido en las últimas, de los últimos fabricantes. Luego tenemos la unidad de control del sistema de transmisión automática, es la TSM. La TSM es la encargada de todo el sistema de transmisión del vehículo, este módulo activa las diferentes velocidades de la transmisión, indica a la computadora central los errores de la TSM a la SM, y obviamente también activa, además de que activa las velocidades de la transmisión, le da todos los valores de en qué marcha va el vehículo, en cada cuánto tiempo se han hecho las marchas, si hay alguna marcha que está trabada, o no se está ejecutando bien, si dentro de la transmisión hay un problema con solenoide, o con algún cualquier otro dispositivo dentro de la caja, esta es la que se encarga de informar a la computadora central de este tipo de errores o problemas que se estén presentando. Bien, esto es todo entonces, estos son los principales tipos de computadoras automotrices, o módulos que conforman las computadoras automotrices, son las principales, las que más se usan, así que estén muy pendientes para que se vayan especializando, sobre todo en la sección de inmovilización, que es un otro mundo muy grande, lo que es la parte de inmovilización, es bueno que también nos vayamos informando cada uno de estos diferentes componentes o módulos de la computadora automotriz. Bien, llegamos al final de este video, si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tú tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto yo te responderé. No te olvides de suscribirte para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz, aquí en Solo para Mecánicos.